Hola, ¿cómo estás? Te habla Cristian Banderdiz de www.gratificados.com y en este video te voy a comentar lo más brevemente posible mis ideas acerca de la impronta política y marketing en Venezuela. Un título un poco ampuloso para desarrollarlo en 10 minutos, pero bueno, vale lo posible. Indudablemente podemos ver un componente racial y de clase en la diatriba política venezolana y a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención el hecho de que la clase política opositora en particular los, bueno, tanto jóvenes como mayores recurren al cliché y a la violencia en lugar del debate ideológico. Por oposición vemos que constantemente tanto en sus programas a lo presidente como incluso como vemos aquí en la propia ONU, Chávez hace referencia a libros y los recomienda, por cierto, esta recomendación hizo que saltaran las ventas y se agotara Chomsky en Estados Unidos. En cambio es más raro ver a un dirigente opositor recomendando un libro que marchando con los pobres. Es muy particular recordar por ejemplo el intento de debate o el debate frustrado que se realizó el año pasado entre los estudiantes del ala opositora y el ala chavista, el ala de izquierda, en la Asamblea Nacional, un debate televisado en cadena nacional, pero que no fue tal, porque mientras los estudiantes de izquierda dijeron encendidos discursos, generalmente sin apoyo de ninguna lectura ni teleprompter ni nada, por el otro lado los estudiantes opositores hicieron una especie de show de puesta en escena, de performance con un guión aparentemente escrito por una empresa publicitaria y sin ninguna propuesta ideológica leyeron un papel y se fueron. Es decir, no hubo debate de ningún tipo. Y es que la ventaja de sustituir la política por el marketing es evidente si tienes el monopolio de los medios de comunicación, como pasa con la empresa privada tienes el práctico monopolio de todos los medios impresos, de los radiales y casi del de los medios de televisión hasta ahora, por supuesto. Si de pronto tu posición ideológica no es muy clara o sencillamente no la tienes si no hay debate, no hay contraposición de ideas, sino marketing, pues muy bueno eso va a favorecer simplemente al que tenga más dinero, al que tenga más poder, al que tenga los medios de su lado que es lo que casualmente sucede. Así vemos que aparte de la evidente diferencia de clases, diferencias étnicas hay una diferencia ideológica, mientras por un lado vemos una clara apuesta por la ideología por el otro lado vemos una apuesta por el marketing vemos por un lado cada vez se trata de ahondar más en una ideología y por el otro simplemente el marketing y tratar de hacer lo que los medios dicen que se haga marchando en contra o a favor de lo que los medios digan Ahora, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Algo me puso sobre la pista de lo que les quiero contar ahora Este señor es un periodista venezolano llamado Kiko Bautista Él es multimedia porque aparece en prensa, en televisión y en radio y es una de las puntas de lanza del marketing opositor venezolano Algo de lo que dijo él me puso en la pista de lo que les voy a comentar ahora y con el motivo del final de la concesión de RCTV él comentó que qué iban a hacer si ellos habían crecido con eso que cuando él era pequeño a veces se quedaba solo en su casa y lo que hacía era ver televisión y ese era el canal que veía Eso me puso un poco sobre la pista Y entonces para este señor como para tantos otros, para tantas generaciones además porque no solo la de él sino muchas de venezolanos, de venezolanas esta o lo que hayan llamado la caja boba se convirtió en su generador de impronta Esto era lo que lo fijaba dentro de la sociedad y dentro de un grupo Este señor que vemos aquí se llama Conrad Lorenz y si vemos a la izquierda vemos seguido de unos paticos Este señor no es un granjero sino un científico, un etólogo que además fue premio Nobel de Medicina en 1973 por sus estudios en este campo y una de sus aportaciones fue lo que él denominó la impronta La impronta es por ejemplo cuando nacen los paticos y lo primero que ven que se mueve para ellos es su mamá Esa impronta marca a los seres de cierto nivel en la escala biológica y los fija dentro de una comunidad y dentro de un comportamiento Me imagino que ya saben a donde quiero llegar Estos paticos en cambio siguen a su mamá porque ella era la que estaba ahí cuando ellos nacieron Así yo les haga lo que haga a estos paticos Nunca me van a ver como su mamá Igual que los de Lorenz No iban a ver a su verdadera madre a una pata como la suya Ya creían que él era su mamá O de su grupo Que era de su especie Bueno, de igual manera nos podemos preguntar ¿Qué pasa en un cerebro que desde que está pequeño empieza viendo cosas como esta? Sigue creciendo viendo cosas como esta Y va aprendiendo de los valores visibles y sobresalientes que nos aporta la televisión Aportándonos su cúmulo de paradigmas Y dándonos su impronta social, sexual, política, ideológica, etc. Y no es porque yo lo diga Son múltiples y muy conocidos Lo puedes buscar en internet Los ejemplos del daño De la influencia de la televisión sobre los niños Y sobre la socialización de ellos Pues bien, este medio ha desarrollado seres Que obedecen a estímulos de marketing Que tuvieron la impronta de este medio Que lo ven como su familia, su especie Y por muy negritos y de clase baja que sean Siempre van a defender a la clase corporativa Y van a creer que son blancos E incluso pueden pensar que son anglosajones Los valores del monopolio de los medios Y de su uso para la política Y para el dominio político Bueno, son harto conocidos Tienen ejemplos históricos Sobresalientes y conocidísimos Como el Alemania nazi Cuando vio de verdad un monopolio mediático Uno de los ejemplos más estrafalarios que vemos Es el del racismo en Bolivia De las clases altas Que incluso algunos no son tan blancos Pero juran que lo son E incluso son nazis Y salen como aquí vemos Con emblemas del nazismo del siglo pasado Y tienen actitudes racistas y clasistas Y son gente que seguramente Por mucho que intentemos lavar del cerebro Como el personaje de la naranja mecánica Nunca van a dejar de pensar como piensan Igual que los paticos Nunca van a dejar de seguir Los de Lorenz Nunca van a dejar de seguir a Lorenz Ni los de la pata a uno Van a seguir pensando Que ellos son blancos Y su supremacía es algo natural Esto lo explicó En esta mezcla filosófica Extraña que hago aquí Entre Conrad Lorenz y John Lennon Muy bien este último Quien dijo Te mantienen drogado Con religión Sexo y televisión Y tú crees que eres tan inteligente Libre y sin clase Sin clase social quiero decir O apolítico Pero eres el mismo Eres un ignorante Hasta donde yo sé Por no decirlo todo Un héroe de la clase trabajadora Es algo para ser Por otro lado Hemos visto a lo largo De estos decenios Y ya más de un siglo Que el pensamiento marxista El pensamiento de izquierda Aún no siendo puramente marxista O el pensamiento anarquista O el pensamiento socialista En cambio Persiste a través Sobrevive A través de ataques continuados De marketing Que nos han hecho pensar Que el comunismo Es algo realmente satánico La estrecha vinculación Entre marketing y política Fue vista por Barry Levinson En la película Bob the Dog De una manera satírica Espectacular Hay que verla Y muestra Cómo además Se manipula la opinión pública Y se logra hacer Que la opinión pública Sustituya Al funcionamiento verdadero De la democracia Para mí Uno de los mayores logros De este momento Que está viviendo Venezuela Es que todo está en debate Todo está en reevaluación Y eso debe ser mantenido A pesar de intentos Tipo William Randolph Hearst De modelar la opinión pública Y sustituir Con esto La democracia La gente sigue participando Y cada vez más Se está integrando Al debate político Y se está dejando llevar Menos por el marketing Corporativo Y yo creo que esto Es muy importante Desde Valencia Venezuela Cristian Manervis www.gratificados.com